La primera carta que escribió el apóstol Juan, en su capítulo 1, y veamos en el nombre del Señor Jesús, su versículo 8 y también el 9. Señor, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Personas que están en medio nuestro, Señora, joven, Señor, por allá atrás, y aún aquellas personas que a distancia, a través de las plataformas sociales, están escuchando la bendita Palabra de Dios. Señor, quisiéramos de todo nuestro corazón rogarle unos minutos más de su atención, ya que como el sabio dijo que todo lo que se quiere debajo de los cielos, dice que tiene su hora. El sabio dijo que hay tiempo de morir como tiempo de nacer, y así hay ocasión para todas las cosas. Quizás usted está pensando ya para el día de mañana y dice usted en su corazón, alguien decía, mi cuerpo está presente, pero mi mente está divagando. Señor, quisiera rogarle de lo más profundo de mi corazón que usted atendiese a la Palabra. Aquí el Espíritu Santo en labios de este apóstol dice, si confesamos nuestros pecados. Hay hombres que dicen que son hombres buenos, gracias a Dios, porque quizás, sin duda, tal vez usted fue formado en una forma vocacional con grandes valores. Pero la Palabra de Dios dice que nosotros los hombres, todos estamos bajo pecado. La Biblia dice que la muerte entró en el mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos, todos pecaron. Están destituidos, la Palabra destituidos, quiere decir alejados, apartados de la presencia de Dios. Pero Dios en su misericordia, Señor, Dios en su misericordia, Señora, en esta noche, aún en compasión tiene para con usted, para presentar al unigénito Hijo de Dios. Ese ser santo de los cielos, Señora, ese ser glorioso, Señorita, que un día dice la Biblia que miró desde los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Un himno que cantamos dice, los ojos de Dios, los ojos de Jehová, que desde ese cielo azul, contemplan la maldad. La Biblia dice que todos nosotros, como ovejas sin pastores, que a la cual se apartó por su camino, no hay quien hace lo bueno, no hay ni a uno, no dice la Palabra de Dios, sino todos como ovejas al matadero, sin Dios y sin esperanza. La Palabra de Dios dice que pastoreados por la muerte, como un río apresurado, para desembocar al vaso de mar, sin consuelo, sin esperanza, caminábamos en este mundo. Pero un día, déjeme decirme, joven, el autor de la vida vino de los cielos. Este mismo evangelista Juan dice, y aquel verbo vino de los cielos, habitó entre nosotros, y nosotros, vivos su gloria, la gloria, como el agronegénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Y en esta noche, ese poderoso evangelio, ese plan de salvación, se le está presentando a usted. El evangelista dice, si confesamos nuestros pecados, déjeme ponerle una ilustración. Cuando yo era niño, había unas tres jovencitas, vamos a llamarle tres niñas. Tenía un hermanito, fíjese, y aquel niñito tenía una onda, nosotros le llamamos en Guatemala una onda, en algunos otros países le llaman una resortera. Y aquel niño, curioseando, estaba ahí, sabe, un día le pegó a un gallo. Y del golpe, aquel gallo cayó. Y él corrió para ver si lo podía hacer resucitar, hacerlo vivir aquel pollo. Pero aquel pollo había fallecido. Su hermanita mayor le dijo, ya mataste el gallo de mamá. Mamá te va a castigar, mamá te va a golpear, vas a ser castigado, azotado, hoy te van a sinchasear, porque mamá aprecia a ese gallo. Sabes una cosa, le dijo, vamos a hacer un acuerdo. Yo te voy a ayudarlo, vamos a ir a esconderlo, vamos a enterrarlo. Pero con una condición, le dijo, que de aquí en adelante, cuando mamá me manda a mí a hacer un oficio, yo solo te voy a hacer señales, y lo vas a hacer por mí, y con ese acuerdo yo no voy a decir nada. Y llegó mamá, y mamá mandaba a hacer oficios. Ey, andá, hace esto. Y aquella niña decía, ya sabes. Y así pasó el tiempo. Ve a hacer esto, ve al molino, ve a hacer aquello. Ya sabes, te decía aquella niña. Y un día, dice aquel jovencito, dijo, yo ya estoy cansado de ser el mandadero. Un día agarró a su mamá contenta y le dijo, sabes mamita, le dijo, te voy a confesar algo. ¿Te acuerdas de aquel tu gallo bonito que tenías? Un día yo con mi onda le pego un hondazo y lo maté, mamá. Ah, dijo, por eso no he visto mi gallo, dijo mamá. Pero sabes una cosa, como confesaste, no te voy a castigarme. Vino más tarde la hermana y le enviaron a hacer un mandado. Y dijo aquella niña, oh hermano, ya sabes, sabes, hermana, le dijo, yo ya confesé mi pecado. Yo ya estoy libre de ello. ¿Sabe, amigo oyente? Nosotros los hombres, dice la Biblia, que estamos todos bajo pecado. Pero un día, el ser de gloria, ese ser sublime, usted escuchaba por la tarde, ese Cristo incomparable, ese Cristo maravilloso, que el inólogo dice tesoro incomparable. Jesús, amigo fiel, un día por amor a los hombres, la palabra de Dios dice que los hombres le empuñaron sus manos para darle puñetazos en su rostro santo. Un día los hombres abrieron sus manos para darle puñetazos en su rostro santo. La palabra de Dios dice que le prepararon una corona intelejía de espinas y le vendaron ojos y le pusieron en su mano derecha una caña. Allá los hombres tomaban a que a caña y le golpeaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? La palabra de Dios dice que Cristo decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben que es por causa de su alma, que es por causa para que el hombre no vaya a la condenación. Para que el hombre tenga esperanza, tenga vida eterna, tu amigo oyente, allá el ser de gloria, sabe que dice Isaías, y aquel ser de gloria, Señor, en esta noche, el profeta Isaías lo comparó como un cordero. Allá el profeta dijo, como cordero, engudeció y no abrió su boca, como cordero, fue llevado al matadero. Y como oveja, delante de sus respiradores, fue amigo oyente, ¿por causa de quién? Por causa suya, señora, por causa suya, y en esta noche, allá el hombre de gloria, allá mi salvador, allá mi Cristo de la gloria, allá mi inventor se encontraba en medio de estos hombres malhechores. Yo no sé si has considerado, como es un cordero, amigo oyente, yo he visto cuando un cordero es llevado al matadero. ¿Sabes cualquier otro animalito? Quiere defenderse, quiere salvarse por su vida. Alguien decía, para poder agarrar un pollo, hay que colectearlo. Pero sabes, Señor, en esta noche, cuando usted lleva un cordero al matadero, a una oveja, la oveja camina con sus propios pasos, se va delante de usted. Aún siendo sacrificado, aquel hombre viene, introduza el cuchillo, y sabes lo que hace el cordero. Solamente es derramar sus lágrimas, no se defiende, no grita, no llora, Señor, en esta noche, así un día, mi Señor, así un día, mi Cristo de la gloria, así un día, mi salvador, fue comparado. En medio de aquellos dos malhechores, la profecía dice, y nos conmueve, a cuantos pasáis junto al camino. Mirad, y mire, si hay dolor, como mi dolor, que me ha bendido, porque Jehová, le ha amniciado, en el día, y su ardiente furor, como fuego, me asciende de lo alto. Me consumen mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. La palabra de Dios dice que en el libro de los salmos he sido derramado como las aguas y como un diesto, se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, he sido extraño para mis hermanos, en pago de mi amor, me han sido adversarios, me pagan, odio por mal, odio por bien, amigo oyente, pero que causa había, que causa había para que mi señor estuviera sufriendo, sabes por qué amigo oyente, sabes por qué joven, sabes por qué señor, por qué le amaba tanto, dice el mundo que cantamos, oh sublime amor, sublime amor, por eso le amo, porque él me amó primero, y yo quiero sentir en mi corazón lo que él sintió por mí, dando su vida en una cruz, murió, amigo oyente, allá los hombres le injuriaban. Un evangelista decía, ojalá hubiesen sido compativos con mi señor, lo hubiesen crucificado solamente por media hora, la palabra de Dios dice que era como la hora tercera, es decir, como las nueve de la mañana, cuando le clavaron de sus manos, aquellas manos preciosas, aquellas manos benditas, que un día sirvieron para hacer un dedo, y un tardo de aquel ciego, cuando aquellos hombres hablaron al ciego, y le dijeron al ciego, quién es el que te ha dado la vista, sabes que ese hombre que te ha dado la vista es malo, sabe que dijo el ciego joven, sabe que dijo el ciego señora, aquel ciego dijo yo no sé, y ese hombre es malo, pero sabes una cosa, dijo aquel hombre, lo que yo sé, es que antes yo era ciego, y más ahora voy a cenar en esta noche, que dice usted de Cristo, que dice usted de mi salvador, el hipnólogo dice que este salvador sufrió agonía por causa del hombre, sufrió agonía por causa de la mujer, para que usted y yo no vayas a la condenación del infierno, en aquel lugar del tormento, en aquel lugar donde la Biblia dice, de ahí llorará el valiente, ahí será el lloro, y el crujir de dientes, donde el hombre dirá, no deseo más esto, más en esta noche, Cristo está llamando, Cristo está buscando, la palabra de Dios dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, leamos lo que dijo el apóstol Pablo, en su carta a los hermanos, en su capítulo que vamos a leer, en su capítulo 10, y ayúdeme usted a leer los versículos 8, y también el 9, mas que dices cerca de ti esta la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación en aquella ocasión fue aquella niña aquel niño Señor aquel niño joven que estaba ocultando pero en esta noche ya no es el niño es usted amigo oyente que ha venido con esa carga de pecado esa carga de pecado quizás pecados que ha ignorado quizás pecados que usted ya ni se acuerda pero en esta noche Cristo el libertador Cristo el cambio de vida Cristo en un quiero Dios ha venido en esta noche y le dice a usted mas que dices cerca de ti esta la palabra esta es la palabra la palabra de fe la palabra de confianza la palabra de certeza la palabra leal la palabra que Pablo dijo la palabra fiel y digna que se recibiera por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales dijo allá al apóstol yo soy el primero en esta noche yo puedo decir yo soy el segundo usted el tercero en esta noche que va a ser usted con Jesucristo por seis largas horas clamaron a mi señor en la cruz del Calvario amigo oyente mi nombre dice por amor se entregó el salvador roja sangre se nos coñó amigo oyente aquellas espinas pulsantes se introducieron en las piedras de mi señor y sabes que les di a los hombres uno, dos uno y tres malhechores dice que Pilato el gobernador entonces dijo señores como es de costumbre de dar libertad a un preso aquí hay un preso llamado Barrabás un homicida un ladrón y aquí está este hombre inocente llamado Jesucristo de la coloría llamado el uniquelito de Dios a quien queréis que Dios suelte la Biblia dice que la multitud aclamó a gran voz diciendo suéltanos a Barrabás y la pregunta de Pilato fue y que haré de Jesús llamado el Cristo que haré de Jesucristo los hombres dijeron crucifica de Pilato crucifica de espere muerte por eso el hipnólogo dice Jesucristo que tanto me amaste que entregaste tu vida por mi te sacaron por el campario y cargaste la cruz del dolor y en esa cruz grabar tu cuerpo bendito porque amaste a este miserable a este indigno divino pecador amigo oyente la palabra de Dios dice que a todos clamaron diciendo crucifica de Pilato en esta noche señora que dice usted Jesucristo que va a ser usted la gracia de Dios la palabra de Dios dice más que dice cerca de ti esta la palabra esta es la palabra de fe que predicamos que si confesar oiga amigo oyente hay necesidad es necesario confesar aquel niño tuvo que confesar tuvo que reconocer tuvo que poner en manifiesto que había cometido un crimen que había hecho una falta en esta noche usted tiene que confesar usted tiene que venir a los pies de Cristo y decir como aquel hombre dijo oh señor recibeme soy ella no más ya no quiero pecar yo del pecado me quiero aportar justifica mi ser señor dame tu dulce paz yo quiero tener descanso yo quiero descanso para mi alma en esta noche joven que va a ser usted la gracia de Dios el tiempo se va el tiempo nos marca cada mitad del reloj nos señala también amigo oyente que la venida de Cristo está perúnto en las nubes porque déjeme decirle Cristo amigo oyente no quiero colgar una cruz sino la palabra sino la palabra que Dios dice que llegara la hora novena amigo oyente cerca de las tres de la tarde allá clamó a gran voz el evangelista Juan dice que Cristo dijo que lo oí que lo oí la pasta abatán traducido en nuestro idioma es Dios mío Dios mío ¿por qué me has amparado? ¿sabe por qué amigo oyente? ¿sabe por qué señor? ¿sabe por qué joven que esta noche para ampararme a ustedes para ampararme a mí para ampararme al mundo que está bajo el maligno bajo el pecado bajo las guerras de Satanás el diablo que en esta noche te dice sin duda la palabra tiene poder la palabra está tocando tu corazón pero el diablo te dice no lo hagas no lo hagas que van a pensar de mí más en esta noche el Espíritu Santo dice he aquí yo estoy a la puerta a la puerta y llamo si alguno oye mi voz entraré a él cenaré con él y él conmigo en esta noche que va a ser usted la gracia de Dios joven joven por este lado señor por este lado que va a ser usted con Jesucristo amigo oyente yo sé que en el mundo has caminado en el mundo has caminado yo sé tal vez te han fallado tus amigos tal vez tus parientes tal vez a tus familiares que han fallado más en esta noche Cristo te llama Cristo te llama que vengas si ya te sientes cansado el Espíritu Santo dice hoy solamente es el día de salud un himno un himno que cantamos dice te sientes casi casi resuelto ya hay de aquel dice la Biblia hay de aquel y de aquella que muere casi reyendo porque casi nada es amigo oyente amigo oyente en esta noche mi suelo está llamando mi suelo está buscando la palabra de Dios dice hoy es el tiempo aceptable hoy es el día de salvación el sabio dijo no esperes no te jactes para el día de mañana pues no sabes lo que será el día de mañana cuantos jóvenes cuantas señoritas cuantos hombres han dispuesto para el día de mañana la muerte le está llegado el profeta dice que es la vida del hombre la vida del hombre es como la yemolina como la sombra la cual se va y no permanece pero oiga bien la palabra de Dios dice que hace una pregunta y dice morirá el hombre morirá la mujer morirá la niña y donde donde estará él el himno que cantamos dice poeta eternidad poeta eternidad que grande eres y hace la pregunta diciendo donde donde estarás en la eternidad el Espíritu Santo dice unos se acogen unos agarran a Jesucristo como su salvador despechando su viejo error perdonando allá amigo oyente confesando sus pecados pero otros caminan con su ruindad amigo oyente sabiendo que el fin que les espera es un fin de condenación un fin de tormento amigo oyente Cristo de la gloria fue matado de la cruz fue sepultado oiga bien a los tres días resucitó suelto de los olores de la muerte sacó a luz la inmortalidad la luz por el evangelio encomendó a los suyos que se predicase que este en esta noche se está predicando el poderoso evangelio que solamente en Jesucristo hay salvación la Biblia dice que aquel soldado cuando le vio muerto tomó su lanza y le dio su costado estado bendito donde salió sangre y agua y en esta noche esa sangre preciosa esa sangre bendita tiene poder sin igual poder para limpiar su alma que va a ser señora que va a ser usted una gracia de Dios para regresar a su casa con esta carga de pecado vamos con Cristo Cristo te llama el himno le dice pecador ven a Cristo Jesús si feliz quieres ser ven a Él ahí donde estás todos los días confiesale que eres una mujer que eres una señorita pecadora y la sangre preciosa la sangre bendita de Jesús de Nazaret tiene poder para limpiar su alma en esta noche amigo oyente la Biblia dice Hebreos 10.37 porque aún un poquito el que alguien entendrá amigo oyente la iglesia la estamos esperando un himno que cantamos dice que aparece que veo a mi amado Señor las frases del himno dice que dicha que si viniera hoy será que tú dices lo mismo será que usted dice lo mismo usted ya está preparada señora el profeta nos dice prepárate a venir al encuentro glorioso con tu Dios allá le dijo a Marta no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios amigo oyente por este lado que va a ser usted con Jesucristo que va a ser usted la gracia de Dios hoy es el tiempo aceptable cuatro minutos vamos con el buen fluido este mensaje el tiempo se va el tiempo es apremiante que va a ser usted la gracia de Dios el Espíritu Santo dice hoy es el tiempo aceptable el Espíritu Santo dice más que dices cerca de ti está la palabra que si confetares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios levantó de los muertos será salvo porque con el corazón oiga amigo oyente porque con el corazón se cree más con la boca más con la boca se confiesa para salvación pienso y usted en aquel niño quizás hubiera tenido ninguna intención pero si no hubiera hablado no hubiera confesado amigo oyente aún estaría bajo ese yugo bajo esa sumisión pero gracias a Dios confesó se le fue perdonado en esta noche que dice usted es el que camina por el mundo un himno que cantamos dice tan necio caminas tan ciego caminas confiando en ti mismo porque desprecias la voz del Señor porque le desprecias hoy eres llamado te dice que vengas el quiere llevarlo por sentas mejor hoy es el tiempo aceptable tres minutos concluimos nuestro tiempo reglamentario habla un hombre por este lado habla un hombre por este lado que ha entendido el mensaje que si confesamos nuestros pecados que si confesamos nuestros pecados el apóstol Juan dice es que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos pero si confesamos Dios que es justo Dios que es compasivo Dios que es misericordioso el salvista dice Dios que es clemente lento para la ira grande y misericordia puede perdonarle amigo oyente la sangre de Jesucristo tiene poder tiene poder sin igual poder para limpiarle su alma que está manchada por el pecado amigo oyente sabes con lo que los hombres le dieron la muerte y muerto le cruza mi señor dice que después de haberle muerto la tierra tembló las rocas se partieron y aquellos sentados se daban golpe de pecho y desvían verdaderamente aquel que murió es el hijo de Dios regresaron a su casa golpeándose el pecho no puede ser que usted en esta noche que tú en esta noche regresara a este amigo al igual que entraste en esta sala evangélica con esta carga de pecado vamos con Cristo el profeta dice vuelve en amistad vuelve en amistad con Dios avístate con Dios y por ello se dará el bien cuanto creyente caído cuanto creyente desanimado en esta noche Cristo está llamando Cristo está buscando la palabra de Dios dice no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios cuantos hombres cuantas mujeres en esta noche aún vienen esa esa que viven en la incredulidad de su pecado déjeme decirle señorita déjeme decirle señora que cuando Cristo venga el evangelista Mateo dice que dos estarán en una cama tal vez papá tal vez mamá ya es creyente y si Cristo viene Pablo dice que será inaprime y cerrarle ojos a la final completa te vas a quedar te vas a quedar y lo vas a lamentar demasiado tarde el profeta dice miran errantes de mar a mar buscando palabra desearán escuchar desearán oír el evangelio pero si Cristo viene vendrás a este lugar encontrarás las biblias encontrarás las guías pero los creyentes nos habramos nos habremos ido con Cristo más en esta noche aún la puerta de la dispensación de la gracia está abierta el evangelista Mateo dice esforzados a entrar por la puerta porque estrecha es la puerta y andozo el camino que lleva la vida y pocos son los que la hayan pero ancho y espacioso es el camino que lleva la perdición y muchos van por ella más en esta noche el proverbista dice los valientes arrebatan amigo oyente el reino de los cielos el entendido dice el proverbista para apartarse hacia arriba a los incrédulos y los cobardes su parte en llama de fuego dice Pablo en su carta a los tesalonicenses en llama de fuego para darles el pago para darles la recompensa a los que no conocieron a Dios y no menos dieron al evangelio de Jesucristo los cuales serán excluidos para eterna perdición que tristeza que dolor porque ahí estarás amigriente porque ahí estarás no nos vayas a culpar porque nosotros hemos cumplido hemos cumplido nuestra responsabilidad el proverbista dice porque si en tu corazón dijeras no lo entendimos no lo supimos acaso no conoce Dios que da al hombre según sus obras en esta noche que vas a hacer con Cristo un minuto por este lado habrá una señorita habrá una niña que ha entendido el mensaje hoy es el tiempo aceptable amigo oyente el evangelista dice que dos estarán en un molino amigo santo que habla eso de los tiempos porque quizás en un continente ya habrá salido el sol de otro continente aún la lucha estará pero si Cristo viene nos vamos con él el himnólogo dice oh que dicha que si viniera hoy más que dice señora aún estás en el valle de la decisión Cristo está llamando Cristo dice pecador vean tú Jesús si feliz quieres ser ven a Cristo ven a él allá atrás señora allá atrás señorita que va a ser usted a la gracia de Dios eso va a confesar usted que es una mujer pecadora la sangre de Cristo esa sangre preciosa tiene poder sin igual poder y subirse de ir a la señora confesando gracias a Dios habrá un color más habrá un señor por este lado que necesita la salvación de su alma que necesita confesar que es un hombre pecador si usted viene y rendido a los pies de Cristo allá atrás joven que dice este señor allá en medio por este lado que va a ser usted la gracia de Dios el tiempo nos ha marcado el tiempo nos ha marcado el himno lo dice hay de aquel y hay de aquella que muere casi creyendo porque completamente perdido es más que en esta noche confesar estos pecados la sangre de Jesucristo se limpia de todo pecado y Dios pobre en sus corazones trescientos treinta y cinco que no hay de aquel sin Cristo va a estar y despeciando todo el mundo la salvación Vamos a sentir el que Jesús está llamando a la vida del pecado por su amor. Vamos a sentir el que Jesús está llamando a la vida del pecado por su amor. Amén. 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 Amén.